No más oye un grito, dando como la señal, de repente se bajan varios encapuchados, vienen, se acercan, le digo, en realidad no sabía con quién iban o por quién iban, cuando de repente lo agarran, lo detienen, le leen sus derechos y se lo llevan tranquilamente, o sea, no pasa nada, pero sí como que fue algo impactante al ver tanto movimiento así. ¿Yadira ya está enterada de eso? En este momento lo están diciendo, sí, yo creo que vendrá mañana. ¿Creen la justicia mexicana? Sí, claro que sí, claro que sí queremos. Primeras imágenes de Yadira Carrillo llegando a visitar a su esposo, Juan Collado. La actriz no tardó en brindarle apoyo a su cónyuge, el famoso abogado mexicano, que fue detenido ayer por su probable responsabilidad en la Comisión de Delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ella fue a visitarlo al reclusorio preventivo varonil ubicado al norte de la Ciudad de México. En imágenes del programa Suelta la Sopa, Yadira Carrillo aparece ingresando al lugar vestida con un pantalón de mezclilla y pelo recogido con una gorra negra, con la intención de poder ver a Collado, quien según reportes tuvo complicaciones de salud mientras rendía su declaración al juez de distrito, especializado en el sistema de justicia penal acusatorio, quien le dictó prisión preventiva sin derecho a fianza. De acuerdo con el show de espectáculos, a Carrillo la acompañó el doctor Cosio, cardiólogo que se encarga de vigilar la salud de su esposo, quien durante la comparecencia presentó varios espasmos y parálisis en una parte de la cara. Sí, fue el apoyo médico porque se sintió un poco mal, él está bajo observación del cardiólogo, pero yo creo que esto es cuestión de tiempo, a que termine la audiencia, es una cuestión de carácter civil que se desarrolla en Querétaro hace años. Asimismo, trascendió que el litigante está enfermo de diabetes desde hace algunos años. De la misma manera, en el programa se aseguró que Yadira confía en que se solucione esta situación, debido a que su esposo y cuñado son excelentes abogados, pero también cuentan con un grupo de colegas que lo ayudarán a salir del problema. Se reveló que la Fiscalía General de la República Mexicana indicó ante el juez que Juan Collado creó cuatro empresas fantasma y la simulación de la venta de un terreno en el estado de Querétaro por 156 millones de pesos.